Hola amigos youtuberos, este es Ale Tutoriales Múltiples. Las hojas de Excel están formadas por columnas y filas, las cuales dan forma a las celdas. De esta manera cada celda tiene una dirección única dentro de la hoja que está precisamente definida por la columna y la fila donde está ubicada. ¿Alguna vez se habrá preguntado cuántas columnas y filas existen en una hoja de cálculo en Excel? Aquí tienes las respuestas. En Excel 2016 podemos tener un total de 1.048.576 filas y 16.384 columnas. Y estas columnas están identificadas por letras, siendo la última columna la combinación de letras alfabéticas X, F, D. Y si alguna vez te has preguntado cuántas celdas en total existen, eres muy curioso. Ahora lo comprobaremos. Mencionamos que existe 1.048.576 filas. Estamos en la columna A y estamos poniendo el número de la última fila. Demos Enter. Ahí está. Esta es la última fila. Si bajamos más abajo, vemos que ya no encontramos el número de filas. Y ahora comprobaremos el número de columnas. En lugar de A, mencionamos, siento la última columna. Está identificada por letras. La combinación de letras alfabéticas X, F, D. Enter. Ya lo he ubicado. Como ven, esta es la última columna. Si nos movemos, como ven de otro veros, esta es la última columna. Y si te has preguntado en total cuántas celdas existen en una hoja de cálculo, lo comprobaremos, simplemente lo multiplicamos. El número total de filas, que es 1.048.576 filas. Lo multiplicamos por 16.384 columnas. Ponemos la fórmula igual. Multiplico con el número total de filas por el número total de columnas. Y Enter. Ahí está el número total de celdas. ¿Cómo se lee esto? 17.169.869.184 celdas. Como ven, es suficientemente amplio para realizar nuestro trabajo en una hoja de Excel. Bueno amigos, les hemos dado la respuesta. El número total de filas y el número total de columnas. Bueno amigos youtuberos, si les gustó, denle un like, manito arriba. Y para ver más novedades en mis próximos videos, tutoriales, te invito a que te suscribas a mi canal. Y hasta pronto. Y hasta pronto.